Hola, hoy te muestro como hacer una deliciosa tela de chocolate con 3 ingredientes, gelatina, chocolate y glicerina, super fácil, ahora te lo muestro, vengo. Necesitamos 25 gramos de gelatina con 125 gramos de agua, tu puedes notar que este producto ya está hidratado, el agua con la gelatina, debes recordar que para hidratar necesitas que esté fría, hidratas unos 5 a 7 minutitos y luego pues le puedes hacer a baño maría o en microondas. Vamos a colocar nuestros 5 gramos de glicerina, super fácil, mira que aquí tengo agua que le tiene así sabor, glicerina y finalmente vamos a colocar nuestro ingrediente que es el chocolate, para esto vamos a necesitar de 25 a 30 gramos de chocolate, yo sugiero que si estás utilizando un chocolate cobertura pues puedes utilizar esos 25 gramos y si estás utilizando un chocolate sucedaño pues puedes utilizar estos 30 a 35 gramos y vamos a disolver. Bueno aquí podemos mirar como se ha disuelto el chocolate o la cobertura o el sucedaño conjuntamente con la glicerina y el agua con gelatina previamente derretida, miren que lindo, aquí ustedes si gustan pueden agregar dióxido de titanio o colorante blanco líquido, también les va a quedar muy bien. La textura como ven es bastante líquida y lo importante aquí es dejar enfriar antes de colocarlo. Muy bien, ahora entonces vamos a ir poco a poco extendiendo sobre nuestra base, puede ser una base de silpa, puede ser también un papel encerado, un acetato, en este caso yo estoy ayudándome de un poquito de un film, el mismo que me va a permitir extender. Y miren lo que vamos a hacer, poco a poco vamos a ir extendiendo y lo más fino que ustedes puedan, ya que recuerden que al ser una gelatina esto va a empezar a tomar rápidamente coagulación. Y algo que a mí me gusta jugar muchísimo con colores es una vez que yo tengo extendida, que ya tengo en la superficie, en el espesor que necesito, fíjense esto es muy fácil de elaborar. Vamos a empezar a trabajar con los colores y los colores son bastante sencillos de tomar. Entonces miren, yo aquí tengo unos colores, sí, vamos a ir a hacer pequeñas pintitas alrededor de nuestra gelatina, que les permita ir dando un poquitito de color a nuestra parte de nuestra tela de chocolate. Es muy sencillo esto, fíjense que aquí solamente estoy extendiendo el colorante, sí, miren, súper sencillo. Recuerden que esto se tiene que hacer en caliente, sí, cuando está la gelatina aquí. Cuando la gelatina ya ni es a coagular, pues ya no podemos hacer mayormente que así. Ahí tenemos ya, matizado. Vamos a tomar el tono rosa, vamos a tomar aquí un poquito y vamos nuevamente a realizar. Estoy haciendo tonos naranjas, tonos violetas, pueden hacer tonos rojos, o sea, siempre que vaya en combinación hacia lo que nosotros queremos, pues, lograr, o según las decoraciones que nosotros vayamos realizadas en nuestras tortillas. Miren, súper sencillo. Y ahora simplemente vamos a dejar que esto se coagule o se seque para poder resprender aproximadamente por entre unos 10 a 15 minutos. Y así ya tuviste una linda tela comestible, totalmente elástica, la misma que puedes aplicar sobre tus tortas, haciendo tapetes, manteles y diferentes productos de tela comestible. Miren, súper elástica, no se pega en las manos, puedes espolvorear un poco de maicena si te es un poco más fácil manipular, pero es una tela espectacular. Así que te la recomiendo que hagas. Sigue en mis redes sociales para más contenido. Dale like si te gusta y nos estamos viendo en un próximo like. Bye.